En la auditoría se detectaron desviaciones tales como determinación de precio, reclamos, demoras y confirmación de precio en las que es filial de Pemex. Las revelaciones se dieron al tomar 26 de las 773 órdenes comerciales registradas el año pasado por la empresa, lo cual resultó en que la integración de los 26 expedientes no fue homogénea. Por lo tanto, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que PMI Comercio Internacional, quien es una filial de Pemex, había comercializado crudo con fórmulas distintas a las que correspondería.